jugándonos cada cosa en casa, para no salir, para cuidarse y bueno, los muchachos están cada uno en su casa y algunos están trabajando en su propia casa haciendo deportes, haciendo algo de gimnasia, algunos jugaditos con pelotas y otras cosas y bueno, 10 cosas de la temporada, nosotros habíamos arrancado ahí más o menos en febrero a mediados de febrero y bueno, veníamos todo bien hasta que en marzo saltó a tocar lo de la fibra así que bueno, quedamos todo de vuelta parado Darío, te pregunto, bueno, más o menos me estuviste comentando pero bueno, se habla de que todos los deportistas están haciendo actividades por ahí con los profes, guiándolos me imagino que en el Señor es una situación un poco complicada porque ya estamos hablando de deportistas que ya tienen más edad y que por ahí se les complica el hecho de por ahí realizar actividades de esa manera No, sí, sí, por supuesto, yo viste, voy más gente, estamos contando con un blackjack de 40, 45 años más o menos promedio y entonces la moralización física de ellos, viste, requiere un cierto tiempo no poder tampoco exigir mucho por el tema, viste, del regarro y también de la misma situación de ellos porque también ellos, aparte de tomarlos a tocar como un juego, como una participación también tienen un cierto su vida cotidiana, trabajan, tienen familia entonces cada uno tratamos de poder manejarnos dentro de lo, digamos, dentro de lo que se pueda Exactamente, y por ahí cuando ya se empiece a pensar en volver a la actividad me imagino que también van a necesitar un tiempo más para poder readaptarse físicamente porque no es una cuestión de que se vuelva a entrenar y ya enseguida pueden jugar No, 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 por supuesto, imagínate, bueno, te voy a hablar de ti, estamos hablando de jugadores de 40, 45, hasta de 50 años, ¿cierto? Entonces, es cosa de exigencia, es cosa que no podés exigir por el mismo tema ese que podés, que podés, que podés agarrar, que podés romper a esta edad, viste, ya esta cosa se complica, viste, de igual forma ellos están más o menos preparados, viste, como para arrancar, viste pero claro, el arranque ese día, muy, viste, muy lento para no llevarlo, para no apurarlo, viste pero tanto ellos como, digamos, todos los otros equipos también manifiestan las mismas condiciones también están en las mismas condiciones que ellos Así que, si se llegaría a arrancar algo que me parece medio, 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 medio dudoso bueno, tuviéramos que tomar el cargo y hacerlo de forma lenta Totalmente, Darío, me dijiste que comenzaron la temporada en febrero, la pretemporada Sí, sí, a mediados de febrero todavía arrancamos con algunos muchachos de vacaciones otros salían, otros venían, sigan incorporando, algunos sigan llegando, pero bueno pero la pretemporada, todo esto se basó a nivel fútbol, viste, todo fútbol, hicieron claro el intentado en calor y, bueno, lo basé todo en tema fútbol, viste claro, claro para que tenga movimiento, para que tenga manejo de pelota, eso nada más Claro, y con cuántos jugadores actualmente tenés en el plantel? Mirá, el central tiene, viste, tiene muchos jugadores, estamos hablando de más o menos 28 a 32 jugadores que están, ese, viste, grupo que ya quedó armado el año pasado cuando estaba dirigiendo Javier, juntamente conmigo está, viste, Javier Oma, por supuesto que me ayuda también, y, 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 y como jugador también, porque sigue jugando Claro y, 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 y y, 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 y y, 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 y lo que es central, eh, tiene un plantel competitivo, como, como es el análisis por ahí del plantel, eh, que ya el año pasado tuvo una actuación muy interesante si, si, mira, yo vamos a ver que yo lo vi el año pasado, lo vi más o menos de unos 4 o 5 partidos de hecho y me había interesado, porque estaban jugando bien y bueno, pero siempre viste que todavía le falta una cosa y bueno, para regirle algunos detalles y bueno, este año cuando arrancamos también, yo lo vi bastante bien viene ahí con el tema de del sistema de juego, de manejo de pelota en ese aspecto, lo vi un poquito medio flojo en lo que era el gozo físicamente, pero bueno físicamente se estaban acomodando bastante bien nosotros hicimos un partido amistoso justamente contra Matilde con Central Matilde un equipo veterano que había salido campeón tanta fe que tiene muy buenos jugadores y bueno, yo lo vi bastante bien por lo menos tono con el sistema de juego y cosas que ellos habían habían puesto también claro, ¿ese es el único partido amistoso que jugaron en la pretemporada? sí, sí sí, sí, sí el único porque teníamos después teníamos también cosas en carpetas fue con Humboldt cuadrangular en Humboldt claro y estábamos invitados también para un cuadrangular en Santa Clara y nosotros ya habíamos confirmado el puesto de cuadrangular para ir a jugar a Humboldt y bueno, después y después de vivir a todo esto ya se quedó sin ni hablar ni hacer nada sí, sí, una pena realmente bueno ni que hablar que Darío es tu primer año como técnico del Señor ¿cómo fue que llegó esta posibilidad? ah, sí mirá, llegó porque bueno un día así hablando con Javier por el tema del trabajo de él el tema también que no tenía tiempo y bueno y tenía muchos amigos también dentro del dentro de ahí del mismo plantel entonces me dicen para el Coso yo lo quería agarrar y bueno sí, yo no tenía inconveniente el tema mío era que yo tengo trabajo que salgo por ahí al día de la noche y que por ahí no podía llegar por ahí con los mandajarios pero bueno como estaba Javier le estaba le estaba el Tete me quedan cosas quedate tranquilo que si no llegas que cosas te cubrimos nosotros claro entonces bueno entonces lo agarramos entre los tres claro y es tu primera experiencia como técnico en el Señor o como técnico en general ¿tuviste otras experiencias? no, no experiencia ninguna esta era la primera lo único que dirigí fue la de la Liga Amistad cuando la Liga Amistad en San José en los Sous está el 30 de septiembre ahí fui técnico y jugador y después bueno fui jugador de vuelta bueno técnicamente es mi primera experiencia de la Liga Amistad y de todas maneras vos conocés a Central porque fuiste jugador del club claro sí, sí, sí yo jugué en Central llegué en el año 86, 87 en Central y jugué hasta el año 91, 92 en primera y bueno conozco mucha gente de ahí del club muchos amigos y bueno la experiencia que me brindó jugando partido por ahí me atrevo por ahí a querer plasmar un poquitito cosas en el campo porque quiero que más o menos tratar de de lo que uno podía hacer de lo que uno recolectó como jugador poder tirárselo a la muchacha en la cancha para que puedan defenderse me imagino me imagino y también lo que tiene de especial el señor es que más allá de lo competitivo también después de los partidos se dan reuniones comidas hay una camadería muy importante no, sí por supuesto eso digamos evita la base del sueño es juntarse y pasar un buen momento y cosas deportivamente y bueno y después viene lo digamos siempre digamos el tercer tiempo que es lo que le llamamos claro que es me evite juntarnos pasar el momento de compartir una cerveza compartir una historia y hablar y reírme un poco pero nunca dejando de de pensar que estamos representando un club y que y que bueno que el problema que sea un pasatiempo pero también que hay un publicito de competición y entonces tenemos que estar un publicito de acuerdo a las circunstancias claro completamente completamente bueno bueno Darío te agradezco mucho la comunicación esperemos que la actividad deportiva vuelva lo más pronto posible teniendo en cuenta de que si eso sucede es porque el coronavirus se va a haber superado así que esperemos que se vuelva lo más pronto posible también para que puedas debutar y empezar a ejercer tu labor como técnico del señor ojalá si sea y que esto pase pronto y que bueno y que por el momento que se cuiden todos que se estén en su casa y que bueno y que esto ya va a pasar y bueno si no sea este año será el otro y si no uno cuando sea pero que sea de la mejor forma que se va a pasar y que se va a pasar